Saludos a Tala Privada, aquí estamos en las cámaras del compa Paco, pues, videos 20-22, recopilación de corridos, mi compa, saludos a Tala Privada, buchones de Culiacán, hay pa' que lo busque mi compa, cuéntale. No me importa cuánto cueste, quiero ese caballo, Bricián, ese loco no se meta, y disculpe la noticia, lo aprecio como a mi suerte, lo quiero más que a mi vida. Todos tenemos un precio, unos más caros que los otros, y a usted le gusta el dinero, a mi me gusta ese potro, vamos viciando tranquilos, platicamos del negocio. El caballo no se vende, esa es mi última palabra, no me gustan las presiones, ni me gusta como me hablan, no me impresiona el dinero, no me doblan sus palabras. Voy a ser mi última oferta, imposible rechazarla, voy a cambiarle su vida, por la bestia en cuatro patas, piense muy bien su respuesta, no se apuren en contestarla. Entre pláticas salió, estando con el señor, que le escribiera un corrido, si ahorita escribiendo estoy, para presentar al toro y dice que está agradecido por lo que yo le brindó. Es amigo de verdad, hoy en día pocos hay, también su hermano Chuyito, es igual que su carnal, los dos juntos se la llevan y también son encargados de terreno de Mazatlán. Aparte de trabajar, a él le gusta festejar, y que no le falte nada, si es pachanga hay que gozar, o si hay broncas en la plaza o se disfraza con su rata en campaña lo verán. ¿Qué pasó señor que me mando a llamar? Así es ya balón, vásele para acá Pa' que le soy bueno le dije sereno y bajando mi cuerno Con pocas palabras que no hay que matar Usted va a encargarse de ir a ejecutar Alguien que me estorba para trabajar Al orden dije, le dije sonriente sin imaginarme Que era mi familia la que iba a trozar Llegué, bajé el rifle y huígué el lugar A ver tú no dejes para relajar Y al ver a la gente con hambre de muerte Me tono 50 de esos que se activan para destrozar Deben pasar a la gente todos con pecheras en trocas blindadas Unos cuernos de chivo, escuadras de cerros con las aeronadas Va a hacer giras al contrario Es el equipo del mayo La nueva generación El elite de los sicarios Reclotan puro soldado y equipo pesado Pa' cuidar al mayo Aquí nadie lo traiciona Todo el mundo a cuidar del cielo afamado La plaza va pa' delante Y el señor sigue ordenando Si no lo hay hasta en Tijuana Seguimos arremangando El mayo prieta y me uno Pa' yo hace que mientras están preparados Y el mexicano es el rey Controlando el terreno que ya es privado Por si alguien se pone perro De volada a los otros amos Aquí volamos cabezas Sean gobiernos, sean contrarios Pensaron en atraparlo Pensaron sería fácil Pensaron que correría Los enfrentó con coraje Si el boludo bajó a tierra Y así comenzó el agarre Me he vestido que a mí fuera De mis fuerzas especiales Le dejó la última huella Se despide el comandante Oído así me apodaban Y fui grande entre los grandes Plebada no sea cobarde Esa fue la última orden Hay que reventar pecheras Saca en el tubo y de tones Con seguridad le sigo Siganle y no se me dolen Arriba, esa quedó con el buzón Esa fue la pena Esa fue la pena Esa fue la pena Esa fue la pena